La infanta Doña Elena presidió en Madrid el acto oficial de despedida del equipo paralímpico español que competirá en los Juegos de Invierno de Pyeongchang entre el 9 y el 18 de marzo. Todos y de verdad que os deseo todo lo mejor. Tengáis medalla o no tengáis medalla, solo ya la ilusión que tenéis por ir ya lo hace todo. Muchísima suerte a todos, que eso también es el factor que necesitamos y de verdad todo lo mejor y que estamos pensando todos mucho en vosotros. Gracias. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, también arropó con su presencia a los deportistas y técnicos de la Delegación Nacional. Esta mochila, mientras duren estos juegos, para que suponga apoyo, para que sepáis que pienso en vosotros, para que sepáis que me da igual que vengáis con medallas o no. Pero que sepáis que el ministro de Deporte va a estar pensando todos los días cuando se la ponga, en que vosotros estáis compitiendo con orgullo, con fuerza, llevando la bandera de España a este sitio tan raro, tan alejado y del que solamente el secretario de Estado sabe decir unas palabras. Por tanto, enhorabuena, muchas gracias, mucha suerte y que disfrutemos con vosotros. El equipo español que acudirá a los Juegos Paralímpicos de Pyongyang estará compuesto por 11 personas, de las cuales 4 serán deportistas y el resto entrenadores, técnicos, personal médico y de organización. John Santacana y su guía, Miguel Galindo, pertenecen a la Federación Española de Deportes para Ciegos y participarán en la disciplina de esquí alpino. Lo afrontamos con eso, con emoción y mucha ilusión y con ganas de que llegue el momento, de que lleguen las carreras, de poder disfrutar y de dejar hasta la última gota de energía que tengamos en las pistas. O sea, que la vuelta va a preparar las pinzas porque volveremos sin una gota de energía. Astrid Fina y Víctor González son miembros de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física y competirán en Snowboard. Ahora me siento como más preparada porque claro, solo hace un año y ahora llevo los 5 años entrenando y bueno, me siento en mi mejor momento deportivo, así que voy con muchas ganas. En el acto de despedida estuvieron presentes el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete y un nutrido grupo de representantes de las empresas patrocinadoras del Plan ADOP, en cuyo nombre intervino Inmaculada García, presidenta de Loterías y Apuestas del Estado. Creo que formamos parte de un gran país, uno de los mejores, con los mejores deportistas que van a intentar una vez más, algunos de ellos ya lo han conseguido en otros juegos, traerse una medalla para compartirla. Después de subir al podio, es algo único, ver ondear la bandera y escuchar el himno.